Vamos a dialogar con Carolina Bernabé, ella es regente del Instituto Superior de Formación Docente número 163 que está ubicado en el ex colegio nacional, la Escuela Normal Superior José Manuel Estrada que habilita la inscripción para sus carreras y queremos saber un poco más acerca de estos detalles así que la recibimos a través del contacto telefónico. Carolina, bienvenida al aire de Remedio Chino en K2 Radio Pacho te saluda, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Antes que nada, bueno, gracias por el espacio, por la posibilidad No, bueno, muchas gracias a vos por prestarnos atención a nosotros en la llamada y bueno, contarnos un poco cómo se preparan para las inscripciones del próximo ciclo lectivo desde cuándo están habilitadas y cuáles son las carreras que se van a estar dictando Sí, mira, nosotros ya empezamos, bueno, todo el mes de diciembre estamos inscribiendo nuestras carreras Bueno, como vos comentabas recién, funcionamos en el horario expertino en lo que, bueno, todos conocemos como el Colegio Nacional en la calle 57, entre 58 y 60, a partir de las 17.30 ya nos encuentran ahí somos un instituto de formación docente las carreras que ofrecemos son el profesorado de matemática, de inglés, de lengua y literatura de biología, de historia y de geografía esas son las carreras que vamos a tener disponibles a partir del año próximo la idea es difundir un poquito, más que nada, porque, bueno, por ahí ya terminando el año la gente empieza a pensar qué hacer el próximo, qué posibilidades hay y bueno, también comentar un poquito, informar sobre las posibilidades que hay en nuestra ciudad también, ¿no? de estudiar, de hacer una carrera, en este caso, bueno, una carrera de formación docente que, como sabemos, también siempre tiene una importante demanda en el sistema educativo en el ámbito laboral, así que compartir un poquito con ustedes y con sus oyentes esa información como una posibilidad de poder estudiar en la ciudad de poder hacer una carrera pública, gratuita, de calidad y, bueno, era más que nada empezar a difundir un poquito eso en lo que resta del mes de diciembre seguiremos inscribiendo de 17.30 a 20.30 en nuestro instituto y, bueno, para los que lo necesiten pensar un poquito más también vamos a inscribir en el mes de febrero Ah, bien, ese es un buen punto Antes de meternos en lo que tiene que ver con la ampliación de las inscripciones para el mes de febrero consultarte acerca de esta idea generalizada que hay en la ciudad o entiendo yo por lo menos de mi parte generalizada de que al no haber una universidad, ¿no? no hay como oferta de grado cuando en realidad está la sede de la UNICEN está el Instituto Superior Docente y Técnico 31 el 163 que están ustedes con el que estamos hablando ahora la Escuela Provincial de Arte y otros espacios que me estoy olvidando seguramente ¿Cómo viven ustedes esa situación de que por un lado parece que no hay pero en realidad ustedes saben perfectamente que hay abren las inscripciones son varios los profesorados que están habilitados ¿Cómo se vive día a día con esa situación? Sí, es como uno de nuestros desafíos, ¿no? por ahí desterrar un poquito esa idea que es muy propia muchas veces por ahí del imaginario local de que, bueno, si se quiere estudiar hay que irse, ¿no? Cuestión que además, bueno, no es una posibilidad para todo el mundo tampoco pero incluso para aquellos que tienen la posibilidad de poder erradicarse en otra ciudad pensando en un estudio a nivel superior también primero pensar la posibilidad de estudiar acá en Necochea como vos decías somos varios los institutos y los lugares públicos fundamentalmente también hay espacios de enseñanza privada que tenemos la posibilidad de brindar educación en la ciudad de brindar educación de nivel superior de calidad incluso nuestros profesorados que tienen una duración de cuatro años pueden una vez que uno lo finaliza articular con instancias de otras carreras de grado, de posgrado como licenciaturas, maestrías y demás uno ya teniendo hecho el profesorado entonces además de, bueno, de inscribir de invitar también esto que vos decías que es, bueno, empezar a pensar la posibilidad de que en Necochea se puede estudiar se puede hacer una carrera que la salida no siempre es irse, ¿no? para nuestros jóvenes y también para aquellos que quizás ya tienen una carrera o ya tienen una profesión y les gusta seguir estudiando aprendiendo también se pueden acercar pueden inscribirse a la carrera completa pueden inscribirse en algunas materias como estudiantes vocacionales se les llama es una buena opción también para poder en cierta manera también colaborar con el desarrollo local y del partido y de nuestros jóvenes, ¿no? Bien, está muy bien ahora te voy a preguntar por lo de febrero pero antes me queda siempre la duda mencionaste profesorado de Historia profesorado de Geografía de Matemática de Língua y Literatura de Inglés y de Biología ¿hay una suerte de ranking con las inscripciones? ¿hay algunos que siempre pican en punta? ¿hay algunos que corren un poquito de atrás? ¿o es bastante pareja la relación entre todos los profesorados? No, va pareja, va pareja hay como momentos el de Geografía es el más nuevito es el que hace menos tiempo que tenemos así que bueno es como la novedad la gente lo pedía solían ir a preguntar había una importante demanda laboral de profes de Geografía en la ciudad y en el distrito en general así que bueno es como la novedad la historia siempre bueno, siempre tiene muchos interesados porque bueno hay, ¿no? como un gusto muchas veces por la historia por conocer y bueno después tenemos también gente que le gusta la literatura así que tenemos como de todo de matemática y de biología para quienes están más interesados en las ciencias naturales o las ciencias exactas tenemos un laboratorio equipado con todo lo necesario tenemos todo en una biblioteca completa con todo lo necesario así que tenemos así como una oferta muy variada ya que bueno al que le gusten las exactas o los idiomas o la historia las humanidades la apertura es amplia y la gente de a poquito se va acercando este mes ha sido particular porque bueno estábamos con la Copa del Mundo claro la mayoría con la Copa del Mundo así que bueno esperamos que esta semana que nos queda que ya todos empezamos ahora que pasó la Copa del Mundo empezamos a proyectar un poquito más para adelante que la gente se empiece a acercar o a inscribirse o a preguntar a conocer estamos todo el equipo directivo están los docentes los preceptores si quieren entrar conocer recorrer mirar están los estudiantes también que pueden contar cómo es la experiencia de ser un estudiante de nivel superior acá en Necochea por supuesto también tenemos nuestras redes así que nada con ganas de que la gente se acerque de que esté interesada más que nada en esto en saber qué se puede hacer en Neco qué se puede estudiar y empezar a organizar un poquito el 2023 muy bien no me parece en detalle para nada menor el hecho de que las cursadas sean de lunes a viernes a partir de las 18 horas por ahí para la gente que trabaja durante el día tiene la opción también de poder estudiar en el horario vespertino me parece que ese es un detalle importante te preguntaba lo de los profesorados porque viste que ya medio que perfilás el que va a estudiar matemática sabe que en el ámbito profesional va a ser un poquito el profe odiado un poquito y por ahí el profe en literatura es como una cosa como un poco más cercana el de historia tiene sus idas y sus vueltas el inglés tiene un perfil muy específico el de biología depende un poco cómo encarga la cosa pero ya como que vas definiendo el perfil al momento de elegir el profesorado me parece que funciona un poco así sí, sí hay cosas que uno ya como que las trae y después en la escuela también los estudiantes te van así como puliendo un poquito ese perfil pero sí la docencia la verdad que es una carrera muy linda yo los invito a los que tienen interés o curiosidad a veces o que tuvieron en la escuela un profe que los marcó que les gustó que les llamó la atención es una carrera la verdad muy gratificante muy enriquecedora muy a futuro pensando en la proyección muy a futuro nuestra nuestra ciudad nuestra sociedad así que yo los invito a que se acerquen a conocer esto que vos decías bueno que tiene el gusto por una disciplina por una orientación o quizás el que no está del todo definido pero quiere conocer un poquito más la idea es poder acercar el instituto a nuestros jóvenes a toda la ciudad no solo a los jóvenes en realidad no hay requisito de edad a partir de los 18 con el secundario terminado todo el que quiera será recibido y bueno y con ganas de más que nada de poder abrir el instituto a la ciudad de que se acerquen de que lo conozcan en el transcurso del año hacemos actividades de todo tipo de jornadas de charlas de encuentros la idea es poder abrir creo que Necochea poco a poco va abriéndose a una movida muy rica muy interesante bueno poder sumar nuestro instituto también a eso bien perfecto entonces las inscripciones ahora están abiertas hasta que termine el mes de diciembre y retoman en febrero nos decías ¿no? si 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 nosotros a partir del primero de febrero ya vamos a estar abiertos así que pueden acercarse la inscripción es muy simple hay una planilla que tenemos nosotros que la pueden compitar en el momento fotocopia del documento y de la partida de nacimiento del título del secundario de título en trámite del secundario tres fotitos carnet y bueno un folio y una carpeta para guardar todo eso y después una serie de certificados médicos que los pueden ir llevando en el transcurso de la cursada así que con eso ya podemos hacer esa primera inscripción después en el mes de febrero habrá una charla informativa en la que ya bueno los convocaremos a todos los iremos presentando todo el equipo de trabajo y en el mes de marzo la cursada empieza en abril pero en el mes de marzo tenemos para los ingresantes un taller inicial más que nada para ir conociendo el instituto ir conociendo bueno esta mirada de lo que implica ser docente hoy y bueno ir conociendo de a poquito las particularidades que tiene cada disciplina cada modalidad en particular excelente carolina muchísimas gracias por esta comunicación después vamos a estar recordando también las redes sociales para que la gente que ya está escuchando se pueda acercar o comunicarse a través de esa vía también ¿sí? perfecto sí nuestro instagram 163 necochea y nuestro facebook instituto superior de formación docente 163 nos encuentran ahí y si no a partir de las 1730 estamos en el edificio del colegio nacional bueno esperándolos con gusto excelente muchísimas gracias gracias a vos que tengan buen día hasta cualquier momento así pasó a la regente del instituto superior de formación docente número 163 carolina bernabé contándonos un poco acerca de la oferta de carreras y de inscripciones que tienen ya abiertas y disponibles para el próximo año 2023 2023